Música Bueno chicos, es tiempo de seguir con el Iceberg de Batman y ver aquellos lugares olvidados del personaje más popular de DC que incluso la empresa no quisiera que recordáramos así que, sin más preámbulos, comencemos Música Esta es fácil, Batman Houdini fue otro de esos Elseworlds de los años 90 de hecho de la segunda mitad en el cual el escapista más grande de todos hacía equipo con Batman para resolver un crimen de hecho es interesante que aquí se especifica que Batman o más bien Bruce Wayne ya conocía a Houdini y que fue de él de quien aprendió sus habilidades como escapista Este es otro cómic muy interesante es uno de esos Elseworlds bastante extraños y se basa mayormente en año 1 Aquí vemos un cómic centrado mayormente en el comisionado Gordon resolviendo los misterios con Batman siendo un personaje secundario que aparece de vez en cuando para ayudar a Gordon sin embargo en la mayoría de ocasiones cuando Gordon y la policía llegan Batman ya se ha encargado de todo Básicamente es la historia de las aventuras de Batman pero narradas por Gordon antes de hacer alianza con el mismo Este es otro crossover bastante llamativo aunque ya es de los años 2000 en el primeramente vemos a Batman haciendo equipo con Hellboy para como de costumbre en las historias del Chico Infernal detener a un hechicero que está tratando de despertar a una criatura cósmica sin embargo a mitad del crossover Batman tiene que abandonar la aventura ya que el Guasón ha vuelto a escapar de Arkham Asylum y termina pidiendo la ayuda de Starman el segundo Starman, el hijo del original quien será el encargado de que Hellboy salga victorioso en esta aventura Esta es una historia bastante particular de World Fightness número 289 en este primeramente vemos a Superman y a Batman en su día a día como superhéroes pero vemos algo llamativo y es que no logran salvar a todas las personas Superman logra evitar una gran catástrofe pero un civil muere y algo similar pasa con Batman en ese momento los dos héroes se encuentran y terminan yendo a la fortaleza de la soledad para hablar de lo duro que es ser un superhéroe en esos instantes notan que un meteorito entró a la atmósfera de la tierra y bueno para ir rápido el meteorito es parte de los Krill unos invasores alienígenas que se acercan a la tierra buscando las emociones para detectar que tan abundante es la vida en ese planeta Superman y Batman combaten a las primeras sondas pero estas se sobrecargan por la gran cantidad de emociones de los superhéroes y al final deciden autodestruirse para evitar la invasión de los Krill es una historia rara y realmente lo que importa es la filosofía que Superman y Batman hablan acerca de que no pueden salvarlos a todos pero bueno una historia llamativa al fin y al cabo este es un cómic bastante interesante ya que de hecho fue dibujado y escrito por Kaya Saimiya un mangaka japonés y la historia justamente se trata de la visita de Batman a Japón para detener a una particular mafia que produce una droga que hace que su consumidor pueda vivir el sueño de su vida por 24 horas y después muere este fue otro de esos crossovers que se hicieron en los años 90 la época donde tenías que hacer un crossover con Batman o no eras nadie aquí es llamativo que pareciera que Spider-Man y Batman siempre han vivido en el mismo mundo y bueno tienen que hacer equipo para enfrentar a los villanos siendo lo más llamativo que en un momento deben enfrentarse algo a Sony Carnage y el mismo Spider-Man asegura que el guasón está más loco y es más intimidante que el propio Keltus Cassidy otra curiosidad extra que podría entrar aquí es que actualmente los crossovers de Spider-Man con Superman y Batman están en una situación bastante delicada de derechos de autor que hará prácticamente imposible cualquier reimpresión del cómic este es otro de esos supervillanos que actualmente solo sirven como parodia y de hecho no creo que nunca nadie los haya tomado en serio el hombre de los 10 ojos empezó siendo un militar que quedó cegado de un ojo durante la explosión de una mina terrestre y después de eso se convirtió en guardia de seguridad sin embargo ahí sufrió otro accidente uno que él considera fue culpa de Batman y que lo dejó ciego posterior a eso bueno le implantaron ojos en los dedos los cuales le sirven para ver en todas direcciones y a partir de ese momento intentó vengarse de Batman pero bueno Batman lo derrotó sin problemas ok este fue el primer intento de hacer anime como tal usando a Batman y bueno ya saben que la película fue nefasta, innecesariamente larga, incoherente y no llegó a ningún lugar y fue de los peores productos de Batman este es un videojuego que pasó algo desapercibido se trata de un shooter en primera persona donde todo está dividido en dos bandos siendo lo curioso que uno de los bandos son admiradores de Batman que se visten como Batman y todos los miembros de la Batifamilia mientras que los villanos bueno son admiradores del club de Arkham y se caracterizan como el Guasón, el Acertijo y demás siendo esa la única conexión real que hay con el mundo de Batman aunque llamativamente sí, se llegaron a sacar cómics para dar un poco de trasfondo a donde está Batman mientras estos chavitos hacen su desmadre Telltale Games, esa vieja desarrolladora ahora extinta que se caracterizaba por sus aventuras gráficas de click and point llegó a sacar dos juegos de Batman y a estos les fue bastante bien se dice que ya tenían planeado el tercer juego pero lamentablemente debido a su quiebra esto no sucedió ok, esta es otra de esas historias extremadamente bizarras eso dicho en el sentido kriptoniano de la palabra todo ocurrió en World Finance número 186 aquí vemos como para resolver un misterio Superman y Batman deciden viajar al pasado y llegan justamente a la época de Thomas Jefferson y bueno ahí las personas piensan que Batman es una especie de brujo que Superman es una especie de dios y bueno intentan quemar a Batman en la hoguera como a las brujas de Salem repito esas cosas de la edad de oro que no hacen nada más que dar risa actualmente este es otro cómic muy llamativo en la crisis infinita Batman aparentemente murió en el combate contra Darkseid pero lo que realmente pasó es que fue enviado al pasado por efecto de la sanción Omega a partir de ese momento se crea el retorno de Bruce Wayne donde vemos a Batman viajando en el tiempo llegando a periodos históricos muy interesantes todo realmente tratando de regresar a su propia época en Ciudad Gótica actualmente las aves de presa son mayormente conocidas por la nefasta película que salió alrededor de 2020 pero de hecho es llamativo que antes de esa nefasta película tuvieron una nefasta serie de televisión esta se llamaba así aves de presa y en ella veíamos a Barbara Gordon cazadora que era la hija de Batman y Gatubela y a un intento de canario negro defendiendo la ciudad como sucesoras de Batman siendo su mayor enemiga Harley Quinn quien ahora sería la reina del crimen después de la caída del Guasón como una curiosidad es llamativa pero realmente había poca conexión con los personajes este fue un cómic bastante polémico escrito con intenciones de llegarle al público progresista de hoy en día y donde lo único que vemos son kilos y kilos de lo peor de la diversidad con un Batman que es chino gringo va a la universidad donde el Guasón es una especie de bully y que también está enamorado de él Harley Quinn es la típica chica lolita gótica del salón y bueno todo es de pena ajena y es incluso peor que I am not the star fighter e increíblemente DC intentó hacer una serie animada de esto por suerte recapacitaron y todo se quedó en el tintero este fue un hecho humanitario bastante interesante ocurrido en San Francisco lamentablemente un niño de 5 años con cáncer bueno había recibido el peor diagnóstico posible pues los doctores le habían anunciado a su familia que no podían hacer ya nada por él debido a esto la fundación de Concede un Deseo decidió concederle al pequeño un deseo y este niño era un gran fan de Batman así que su deseo no solamente fue conocer a Batman sino que él pasó un día entero siendo Bat Kid y recibió una gran celebración en la ciudad de San Francisco ok esta es bastante llamativa aunque no lo crean en un momento alrededor de cuando salió Arrow en su primera temporada hubo planes de crear una serie paralela de Bruce Wayne en el CW fue en el cual viéramos una especie de Batman inicia con Bruce Wayne entrenándose con la liga de asesinos antes de regresar a Ciudad Gótica obviamente CW descartó la idea pero esta fue rescatada por Fox quienes crearon Gotham a diferencia de lo que seguramente estás pensando la primera adaptación en live action de Batman no fue con Adam West sino fue en una serie de seriales ojo seriales eso era una especie de serie de televisión con continuidad pero que se exhibía en el cine antes de las películas este primer serial fue de 1943 y era llamativo que cambiaba demasiado de la historia de Batman pues aquí él era un agente del gobierno que estaba investigando a un terrorista chino y si a pesar de lo diferente que suena bueno a este serial le debemos algunas cosas como el concepto de Alfred siendo el fiel mayordomo de Batman y la relación tan cercana de Batman con la policía ok este fue el segundo serial de Batman que salió en 1949 este era un poquito más apegado a los cómics ya que aquí Batman ya era un justiciero como debía de ser el serial fue menos exitoso aunque ayudó a promover algunos elementos icónicos de Batman como el Batimóvil en la tercera temporada de la serie de Adam West fue que se introdujo al personaje de Batichica bueno este tuvo tanto éxito que se había planeado darle una serie de televisión spin-off y de hecho NBC había comprado los derechos lamentablemente el trato tardó mucho en cerrarse y los sets fueron destruidos y ya no valía la pena económicamente hacer la serie pero estuvimos a punto de ver una serie únicamente de Ivonne Craig como Batichica también es llamativo que el mundo de Adam West fue retomado en los cómics de Batman 66 que han tenido muchos spin-off así que llamativamente esa tierra sigue bastante viva esto es llamativo todos ya conocemos esa mala costumbre de Warner de mutilar películas bueno bueno a Joel Schumacher el creador de Batman Eternamente y Batman y Robin también le aplicaron esta se sabe que a Batman Eternamente le cortaron unos 20 minutos y que había algunas escenas considerablemente oscuras para el tono de la película que fueron removidas por orden de Warner para alejarse de la oscuridad de Burton de hecho de hecho hasta en épocas actuales como 2018 19 y demás ha habido intentos de que Warner saque el corte de Schumacher esto es prácticamente lo mismo como todos recordarán Batman v Superman fue sobre todo debido al exceso de oscuridad y bueno Warner recortó terriblemente Suicide Squad incluso se sabe que le cortaron alrededor de una hora en la George Scott es la versión que quizás jamás veremos de la película original esto es más que un cómic una recopilación como quizás sepan los cómics que salieron durante la segunda guerra mundial eran propaganda para Estados Unidos y eran historias cuando menos digamos particulares en todo sentido DC llegó a recopilar todo esto en un tomo especial llamado Batman los años de guerra que bueno es una parte muy interesante de la historia del murciélago hablé de esto hace un tiempo en uno de los shorts Holy Terror es una de las historias más fumadas que vas a ver donde la iglesia católica aún tiene el poder y es un organismo corrupto y enfermizo que tiene sumida a la humanidad en la masa absoluta de las oscuridades y Batman de hecho empieza siendo un inquisidor que con puño de hierro castiga las más mínimas faltas a la religión aunque después descubre que el mismo clero fue el que mandó a matar a sus padres y bueno ahí y bueno a partir de ahí inicia una literal guerra santa contra la inquisición no es un cómic para mentes muy sensibles este es uno de los peores cómics elsewhere que se publicaron en los años 90 y de sí mismo lo admite aquí se nos dice que el mundo se contaminó demasiado bloqueando la luz del sol y Superman se puso en una especie de animación suspendida despertando décadas después por no decir siglos únicamente para encontrar el mundo devastado ahí veíamos a Superman con una apariencia digamos muy poco halagadora y muy diferente a lo normal y empezábamos a ver su cruzada para sobrevivir en este mundo lo cual de hecho culminaba con él tratando de recuperar los restos mortales de Batman para darle un entierro digno y se enfrentaba a murciélagos mutantes junto a niños cavernícolas del futuro no lean esto es una porquería pero ya se dan una idea los intentos de crear una película de la liga de la justicia son mucho más viejos de lo que crees de hecho George Miller el creador de Mac Max tenía la intención de sacar una película de la liga de la justicia que estuviera basada en el universo de Bruce Timm los artes conceptuales de hecho están libres en internet y se sabe que Warner estaba bastante emocionado sin embargo en aquella época Miller tenía muchos problemas de derechos de autor y demás con Warner y que de hecho todavía los tiene pero en aquella época eran peor y también en esos años cayó la huelga de guionistas y bueno este proyecto que pudo haber sido tremendamente bueno se queda como una curiosidad que sólo existe en una tierra paralela y bueno chicos eso es todo por ahora quiero agradecer a Rago Helsing Papulink Álex Zúñiga Juan Carlos Marrón y Martín García por ser miembros del canal en grados de Linterna Verde y Liga de la Justicia ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto díganme qué les está pareciendo el iceberg hasta este momento déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó denle que compartan yo soy Charlie Mustaine nos vemos en la próxima gracias